ya hay nada pues yo estaba... no, no, no abracen que tu te amete no, 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 no abrace amigos en el dia de hoy venimos con un nuevo video espero que les guste el primero estuvo muy suave pero estaremos mejorando cada vez más y tenemos una nueva invitada que mas adelante la... la verán En el video, aquí nuestro amigo Les explicará que vamos a hacer hoy El juego consiste en Adivinar la canción Que adivine la canción, los otros dos recibirán Un pastelazo Entonces vamos a ver quiénes ganan y quiénes pierden Y comencemos ¡Adiós! ¿Me está en amarronchita? No, mi hija, mi hijo O mi hija, o mi Mi madre, me está ganando a la madre No, yo de que Se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se parece tanto a papá ¿Pero cuál es? Dígame ¿Me está cantando al padre? No, Fede ¡Ese muchacho, muchacho! ¡Es Baaay! ¡Sarretón, el Dios! Dios me desdía, el B no ¿Cómo es que es? Dios me desdía Se está enamorado, Fede ¿Qué es eso? ¿Cantando y bailando? ¿Por qué empieza él? Hablando de cosas tan vital La letra L 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 ¡Ah! Y pesado mis pantalones No, no, no! Abracen totalmente No, 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 maestra no abra ¡Ah! 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 ¡No! Bueno muchachos, con esto nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Y que nos perdí! Está buena.